¿Exactamente qué vio? Algo nos estaba siguiendo. Es el suceso más horrible que ha vivido esta ciudad. Las autoridades lo han llamado la masacre del día de San Valentín. En la ciudad de Harmony... ...está ocurriendo... ...algo... ...inexplicable. Ven, será mejor que veas esto. ¿Qué es? Muy pronto... ¡Corre! Dispunte a experimentar... ¿Qué quieres? ...el más aterrador acontecimiento cinematográfico en 3D... ...que se haya visto en una pantalla. San Valentín Sangriento 3D, lo mejor para disfrutar con tu pareja es hacer un viaje al infierno en tres dimensiones. ¡Eres un descanso! ¡A la razón! ¡A la razón! Gracias por ver el video.